El Ministerio de Ambiente con una visión diferente está proporcionando una información para que los pescadores, los turistas, toda la gente que hace el servicio marítimo pesquero esté enrolado a un proyecto nuevo básico de sostenibilidad de nuestras especies. Con esto está organizándose en trabajar con los pescadores y todas las áreas protegidas para que se recuperen los espacios donde no están las especies. Entonces hay un impacto fuerte de parte de los pescadores que no están de acuerdo porque hay una área de pesca que se les está quitando. Hay un impacto fuerte de parte de los compañeros turistas en los que trabajan en el turismo que tampoco están de acuerdo porque se está quitando gran parte de donde ellos visitan. Pero el dilema es que la estructura tenemos que hacerla es compensada, tierra y agua. Entonces no podemos seguir un procedimiento como lo está haciendo el Ministerio de Pesca que solamente lanza el propósito desde el escritorio. Acá se está haciendo el propósito también socializándolo y ir a la meta principal que es a las áreas protegidas, a las áreas de acceso y a las áreas de pesca. Entonces buscamos el qué. Tenemos que buscar objetivos claros. La defensa de la plataforma continental ecuatoriana depende también de la familia del mar. Hay que ser responsable, sustentable y tener el organigrama correcto. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento nos ha hecho que toda la familia del mar tengamos unos precios terribles en la pesca, una zona que le han quitado para el desarrollo pesquero y ha tenido un proceso de que no sean sostenibles y sustentables en su desarrollo personal y social económico. Entonces buscamos socializar este proyecto ¿para qué? Para que mañana no cortarle el derecho al trabajo ni al pescador, ni el derecho al trabajo a la rama turística, ni el derecho al trabajo a nadie de la gente que trabaja de la vivencia y de las especies del mar. Con los pescadores y con toda la gente que trabaja en turismo. Pero tienen que ver una parte muy importante. Las empresas harineras, las empresas de barcos industriales, que no participan de este tema, que deben ser participación de este tema. ¿Por qué? Porque son parte de una depredación inmensa, ustedes lo conocen, donde justamente capturan 5, 10, 15, 20 veces más que un pobre pescador. Y las especies están también desapareciendo porque el producto en vez de ir a la mesa de los pescadores se está yendo a la harina.